Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo Estamos en Youtuber Life y estábamos en una presentación Donde, en principio, no veces nada más que grabar un vlog A ver si el vlog sale bien y sin problemas de copyright Porque siempre, siempre pasa esto, ¿vale? Siempre sale ahí la puntita de decir Venga, vamos a meterle copyright, vamos a meterle copyright Venga, que vas a tener que pagar la multa Y no quiero pagar multa, entonces Eh, venga, esto aquí no podemos hacer nada Este montaje no nos va a salir muy bien Espresión de felicidad, vale, este sí De acuerdo Aquí tenemos otro que Nos va a salir fatal, eh, esto nos va a salir fatal, tío Bueno, comentario sin gracia Después, esto de aquí Comentario sarcástico Aquí va a ir un comentario serio Y para terminar Para cerrar este vídeo Le metemos un ¿Otra vez me he llegado un copyright? No Bueno, pues comentario serio de otro tema, me da igual Haré un montaje de mierda, pero si sale bien, pues sale bien y ya está De acuerdo, lo dictaré cuando llegue a casa Vamos a hacernos aquí la fotito Que en este caso no ganamos Ya sabéis, no ganamos dinero todavía por ir a eventos Pero sí experiencia De acuerdo Y después Has desbloqueado un nuevo tipo de vídeo De experiencia, por subir de nivel Desde para asistir a nuestra presentación Esperamos seguir contando contigo en próximos eventos Vale Ok, hemos subido al nivel 14 Hemos desbloqueado entrevistas Hemos desbloqueado dos cartas nuevas Hemos desbloqueado una bombilla de energía adicional Tengo que cambiar el ordenador, tío Venga, pues 100 pavos Para cambiarme el PC, tío Buah Vale Mejorar ¿Cómo es esto de mejorar? ¿Qué pasa? Ah, crear el vídeo, claro Vamos A ver El monodireccional Sí, este es el que voy a utilizar Perfecto Vamos a ello Voy a ir a ganar pasta A ver si puedo cambiarme de PC pronto, eh Vale Venimos por aquí Empezamos con el montaje Esto por acá Después Seguimos con esto Eh Vale No No Aquí el montaje no nos va a salir muy bien Desde luego no, eh Desde luego que no Si igual hacemos Esto de aquí 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 podemos intentar Buah Qué mal, ¿no? A ver Hostias Pero qué mal Qué mal Buah Aquí hay que Hay que Hay que Hay que quitar partes del vídeo Que no se van a utilizar Aquí partes del vídeo Que no se van a utilizar nunca en la vida ¿Como cuáles? Pues depende de mí también A ver Porque esto se puede utilizar Esto se puede utilizar aquí Vale Esto También lo podemos poner aquí también Por ejemplo Y si Me las arreglo Podría poner esto No No puedo poner este Este se Este se pierde Pero el resto del montaje funciona Vale Bien Procesar A ver qué tal 65, 20 Hostias Bien Publicar Claro que sí Hola cariño Imitación a fiesta No, por favor No, hoy no No te vayas Se va la fiesta Sin mila cabrona Vale Vamos a invitar a Yadim Vale Yadim Vente conmigo aquí a casa Ya viene Lo invité El día anterior Y no Hostia Bueno, no tengo Espera, te voy a dormir un poco No te vayas, ¿vale? No te vayas Que quiero colaborar en un vídeo Y el vídeo con el que quiero colaborar contigo Va a ser en el En el Call of Fury, ¿eh? Que también lo tengo que comprar No tengo que comprarme ninguno más ahora Así que Y así puedo conseguir suscriptores tuyos De acuerdo Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado gracias a eso, ¿eh? Vale Vamos a ver Ponemos el bidireccional Continuar Y a ver qué tal nos sale esto Vale Eh, experiencia por un lado Experiencia por el otro Vale Casi subimos el nivel 15, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Por estar trabajando? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Otra presentación? ¿Y cuándo hago yo los vídeos? Madre mía, tío Vale Una tarjetita La crítica troll Ya empezamos Vale Bienvenido a la presentación No se puede salir de aquí No se puede saltar esto Yo quiero que esto sal... Vale Para hacer la voz Es que no tengo la Zbox No la quiero para nada Vale Ok Muy bien Saldrá el 7 de mayo A 49,99 Vale Ya es suficiente Me marcho Hacemos el vlog De que estamos Que menos, ¿no? A ver si nos sale bien esta vez Porque los vlogs no son lo nuestro Tampoco Pero bueno Grabadlo A ver El saludo imitando Vamos a ello Ya tenemos ahí lo del vídeo robado No, vamos a utilizar vídeo robado nunca Esto por acá Aunque salga mal Aquí tenemos Aunque salga mal Hay que hacer esto Aquí Pues estoy ahí para pensárselo Comentario filosófico Tenemos por aquí Esto no se puede usar Esto no se puede usar Este Y todavía no terminamos el vídeo El vídeo no lo terminamos Y aquí se queda el vídeo Bueno Eh, sí Lo terminamos Hostia Pues mira Venga, siguiente Lo evitaré cuando llegue a casa Vamos a irnos a cenar una fotito Conseguimos la experiencia A ver si igual subimos al nivel 15 Y podemos Conseguir más suscriptores Cada vez que colaboremos Que sería genial Vale Esta es mi novia, ¿verdad? Sí, es mi novia Grabar entrevista ¿Le puedo hacer una entrevista a mi novia y todo? ¡No! Y el vlog lo he perdido Bueno, igual El vlog tampoco era nada del otro mundo Pero bueno Esto por aquí Venga, si nos sale bien Le puedo hacer una entrevista a mi novia Y consigo suscriptores de mi novia Jejeje Puedo Puedo rapiñarle a suscriptores Vale Eh, hostias Comentario enfadado Hostia, venga, va Va, va, va Me queda un montón de energía Hay que aprovecharlo Cuatro por aquí Cuatro por acá No me da No me da para terminar el vídeo No me da para terminar el vídeo, tío Bueno, va Hacemos esto No era lo que estaba buscando Y no terminamos el vídeo Pero ahora tenemos un vídeo mejor Este vídeo es mejor que teníamos antes De acuerdo Mi novia se está enfadando conmigo, ¿vale? Se está enfadando conmigo No sé si lo habéis visto Pero la relación está a medio camino de romperse Hay que cuidarla más, ¿eh? Hay que cuidarla más Gracias por asistir a la presentación Vale Todo bien Todo correcto Eh, vamos a comer Vamos a ver Vamos a ver Un sándwichito Vale, con esto tenemos de sobra Y Vamos a El vídeo A ver Está bien completada Bueno, no puedo terminar eso Pero Ponemos un antipop Ponemos Hostia, ¿es esto? Que es peor Eh, bueno, da igual Continuar Entrevista Esto por aquí De acuerdo Sumo a nivel 15 Bien Vale Nos podemos Permitir Hacer esto Perfecto Y después Ya haremos lo de estrella invitada y demás ¿Vale? Tenemos cositas nuevas Y ahora Vamos con el vídeo A ver Esto por aquí Esto por acá Esto por Espérate Que igual Lo puedo arreglar mejor todavía Para que sea un vídeo Tope guachi Igual así Es lo mejor que lo puedo dejar, ¿eh? Procesar Bueno Oye 61% Vale Publicar No va a ser el mejor vídeo que he sacado Pero bueno Algo es algo Y no vamos con deudas, ¿eh? Que eso también es bueno Vale Eh Tenía que colaborar con el tío este Vamos a ver si ahora puedo llamarlo A ver si al final me va a decir Oye, mira No voy Porque no Cada vez que me llamas Como que no estás O yo que sé A ver Colaborar en un vídeo Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Venga Call of Fury Vale Empezar el vídeo Vamos a ello Que esta vez sí que no va a salir, ¿eh? Esta vez sí va a salir un vídeo Definitivo Esta casa se me ha quedado pequeña Mientras sigas viviendo en esta casa No ganarás más experiencia Pero tiene que salir En las cosas mejor Si no, no puedo No puedo cambiar de casa Así como así Bidireccional Vale Continuar Siguiente De acuerdo Esto lo voy a dejar Porque no puedo ganar más experiencia Ahora mismo Te voy a esperar A que termine de subir el vídeo Ay, tío Venga Crea el vídeo Vamos, vamos, vamos Ahora sí Ahora sí que ya se ha terminado de subir Ahora sí, venga Ok Vamos a ello Le metemos primero El saludo Imitando Ponemos la mirada asesina Si no sale algo mejor Lo de vídeo robado no No he ido robando nunca De acuerdo Un grito de celebración Muy bien No va bien por ahora, ¿eh? Expresión de felicidad Bien Nos va muy bien Nos va muy bien, ¿eh? Francamente El comentario técnico No lo voy a poder hacer No me va a dar Creo Bueno, según ahora Lo que veamos Que nos queda Para terminar el vídeo Igual nos interesa Igual nos interesa Comentario técnico Venga, va Vamos a ello Bombazo de De vídeo Y por último Sí Perfecto El vídeo Perfecto, tío Siguiente Vale Pues ya te puede ir Vamos a ver ¿Qué tal nos sale esto? Venga Si nos sale bien el montaje Vamos a fliparlo De acuerdo Esto por aquí Esto por acá No Así no Así no lo quiero Este así Este asá Este así ¿Cómo lo termino? ¿Cómo lo termino? ¿Cómo lo termino? De verdad ¿Cómo lo termino? Porque El final No voy a poder meterlo Pues no hay final Es lo que hay A ver qué tal nos sale 115 Vale Record Publicar Todo bien Tengo que mirar la subasta Por internet Me dice Vale, vamos a dormir Ahí tenemos esto Tenemos una tarjeta nueva Que es la crítica humorística Vamos a comer De acuerdo Un sanguícito Y vamos a ver Los juegos que están saliendo ¿Vale? Estamos a 8 de mayo A ver 8 de mayo 8 de mayo Algo que haya salido hoy 7 Algo que ha salido ayer Por ejemplo ¿Vale? Pues tenemos por ejemplo Para la Zbox No Mantendo tampoco Mantendo 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 No hay nada Para las consolas Que tengo actualmente Se ha estropeado De mi verdad Hoy no puedo editar Vale Venga va Esto podría ser bueno Para la Nikosoft Podría comprarla Me daría más dinero ¿Eh? Y esto me vendría bien Para los juegos De estas consolas Vale Tengo que comprar La Nikosoft Zbox 360 Vale Te lo envío Vamos a comprar A ver si me da ¿Eh? Tengo que comprar La Zbox En las consolas La Zbox Nos vale 499 Yo pensaba Que era Más barata Buah 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 ¿Puedo vender la PSP? ¿Dónde está mi PSP? ¿Y mi PSP? ¿Se me ha roto la PSP? Tengo que ir a trabajar Para ganar pasta Para poder comprarme La Zbox Y a ver si me da tiempo Ahora eh Porque tengo que grabarlo Para el 14 de mayo Estamos a 9 Buah Que mal Buah Que mal Chaval Que mal Chaval Que no Que no le vamos a ganar Nada a esto eh No vamos a ganar Nada a esto Buah Venga Vamos A ver A ver A ver Tenemos que Dormir Un poco ¿Vale? Estamos a 10 de mayo Tenemos que hacerlo para el 14 Durmamos Vale Comemos Bueno me puedo despedir De chaval eh Porque Se acaba de ir Bueno Eh Comemos sandwich Y nos vamos otra vez a trabajar Venga 8 horitas 8 horitas Que Tenemos que comprar Esa Esa consola Hola Manu Hola te he comprado Una sorpresa Vamos a ver Tenemos otra tarjeta Vito de enfado ¿Qué me has comprado? ¿Quieres atear? No Gracias No Me acaban de cobrar El alquiler Tío Estamos a 11 de mayo A ver ¿Qué es esto? Una Un dibujito de esto Una Una torre Eiffel 424 Le falta más dinero Necesito más dinero Necesito más dinero Trabajar otra vez Ir a trabajar otra vez 50 dólares más Vamos Vamos Que hay que comprar esa consola Si no Bueno igual tampoco pierdo nada Pero Pierdo amistad Y no gano Ni dinero Ni experiencia Bueno la experiencia tampoco puedo ganarla Bueno Igual La aceptamos que me saldría casi De calada ¿No? No hacen nada Vale Estoy perdiendo relaciones No pasa nada Si pasa ¿No? Pero no pasa nada Entre comillas Tengo que dormir Estamos a 12 de mayo Y el vídeo tiene que estar ya ¿Eh? ¡Eh! He ganado dinero de YouTube Vale Puedo comprarlo Puedo comprarlo Tengo que irme a trabajar otra vez Vale Estamos a 12 de mayo 12 de mayo Espérate Espérate Porque puedo hacer la colaboración Y puedo hacer la colaboración Con mi novia Venga va All consoles La Zbox La compramos 4,8 horas en que llegue Vale Vamos a comer Un sándwich Venga 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 Vamos a darle Un besazo A mi novia Abrir Tenemos la Zbox Y ahora No Tío Bueno Venga Vamos a colaborar en un vídeo Con esta mujer Ese es el Electric Beas ¿No? Espérate Espérate Vamos a mirar Vamos a mirar ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colaborativo en electric Vale Bien 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 Eh No 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 Vale Tengo que llamar a alguien Tengo que llamar a alguien Jade Jade Chatear No va a venir Hola Manu Vale Has venido tú Has venido tú Has venido tú No te vayas No te vayas a ir 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 Empezar vídeo colaborativo Ya Venga Continuar Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Nos va a salir genial Nos tiene que salir genial Venga Vamos a ello A ver que tal Buah Vamos a ver Tenemos Saludo molón Bien El vídeo robado No lo vamos a usar Vamos a intentarlo Comentario enfadado Venga Le damos Un comentario bueno Para un vídeo que puede salir muy bien Comentario corto Ok Nos quedan 23 puntos Por gastar Tenemos El grito de celebración Que voy a gastarlo Por aquí Venga Gasto el grito de celebración Antes Buah Se le está alargando mucho este vídeo Eh Mirada asesina Puedo gastar esto Pero A ver Comentario técnico Vale Venga Lo gasto Lo gasto Lo gasto Lo gasto Me la juego Bien Bien Me ha salido bien Buah Siguiente No Oh Dios Ya está Se me ha hecho tarde otra vez Se me ha hecho tarde otra vez Tío Se me ha hecho tarde otra vez Para este vídeo Que mal Que mal Tío Que mal Que mal De verdad Buah 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 Esto no es justo Esto no es para nada justo Mira Ya la tenemos otra vez Ya la tenemos otra vez Ahí Ahí la tenemos otra vez Se me acaba de romper la consola La consola no El ordenador Otra vez Bueno Nada Publicar Algo ganaremos Digo yo Reparar 20 pavos Bueno No tenemos mucho dinero Pero tampoco Tampoco nos hace falta demasiado Menos mal Y menos mal Que estoy viviendo Ahora mismo Estoy viviendo de Youtube Prácticamente Ya sabéis Cuando necesito un capricho Pues hay que trabajar En otras cosas Pero de momento Vale Vamos a comer Pues Ve tu perfil A ver que tal Pero si no eres nadie Yo que voy a colaborar contigo Hombre A ver Alguien que así que Colabore Que haga videojuegos También Vídeos de videojuegos Por favor Que tenemos que compartir Suscriptores Y aquí Si no estamos en igualdad La cosa no avanza Elizabeth No Ariana Oh Adriana esta Invita a la casa Venga del tirón He llegado al límite De personas que puedo invitar Pero que dices Adriana Adriana ven Que tal cariño Tenía ganas de verte Invita a la casa Espérame allí Vale Vamos a montar Una colaboración Con Adriana Colaborar en un video En que video Pues vamos a mirarlo En este no Desde luego En este En este si En este va a molar Un montón La colaboración Vamos a ello De acuerdo Ok Continuar Siguiente En vez de la Zbox Podría haber mejorado El PC Pero bueno Es lo que hay Tengo que esperar Que termine de subir el video Ya se puede Vamos a ello Ok Vente para acá Y vamos a ver Tenemos El saludo con la mano Para empezar Tenemos el comentario Graciosete La mirada asesina El comentario serio El No Niankat No Niankat No Que Niankat Por cierto También es una canción Que puse el otro día En un video De Uncharted Pensando que no tenía Copyright Y me salió el aviso Por copyright Por tonto Porque soy tonto Ya está A ver Esto por aquí Y por último Adiós con besos Ostias Bien 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 Me ha salido muy bien Siguiente Vamos a ver ahora El montaje Si el montaje No sale bien Va a ser Una partida Brutal Vale Vamos a poner Esto por aquí Seguimos Con No Con esto Continuamos Con Un poco De aquello Terminamos Con esto Y esto Hay que intentar Meterlo como sea Hay que intentar Meterlo como sea Aquí Hay cosas que fallarán Pero es lo que hay Ok Todo esto para acá Procesar Y a ver que tal sale 78 Más 15 Bueno Ya el juego No es que sea demasiado bueno O sea la gente ya no lo busca mucho Invitación al cine Quiero proponerte Si querías venir al cine esta noche No quiero crear high Pero me has dicho que la peli Proponerte mucho No Gracias Oh Se ha terminado la amistad con Adriana Estoy depres He tenido una bronca con mi pareja Jugaré un rato Se viene aquí a mi casa A abusar Tío Bueno Realmente vivimos juntos Pero A ver tío Hay un límite Tiene que haber un límite En algún sitio Vale 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 Vamos a hacer algo con Con Adriana de nuevo Vamos a hacer otra colaboración Y en este caso Vamos a ver si hay alguno Por ejemplo Fóbulos límite de edición Venga Vamos a ello De acuerdo Continuar A ver si esto mola Esto es en la consola En la PSP Que aparece ahora Antes no estaba Donde estaba la PSP Cuando quería venderla Vale Esto para acá Pasamos ahora A la crítica Cantando Del tirón así No Voy a poner Consejo profesional Porque Claro Esto va 11 puntos Y aquí puedo gastarlo También de todas formas Vale Incluso todavía tengo tiempo Para gastarlo Espresión de felicidad Vale Gastamos esto Aquí tenemos 10 puntos justos Que no puedo gastar No me lo puedo permitir Comentario Y no puedo terminar el vídeo Se acabó así Te he comprado una sorpresa Vale Abrir Bueno Ya no puedo Espérate Voy a montar el vídeo Y ahora abrimos Esto por aquí Esto Para No 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 O si Bueno si Se puede hacer Venga Esto así Esto así Y esto asá Y procesar el vídeo Vale Tiene 49 No es mucho No es nada Prácticamente Pero bueno Algo que nos va a venir bien Esto que es La sorpresa que nos han comprado Oh El muñequito Este muñeco es Tío Vale Chelsea ¿Quieres satear? No Gracias No quiero satear contigo Vamos a ver Vamos a colar No No voy a colaborar En otro vídeo contigo Porque sé Que es que no voy a poder No voy a rendir Así que si quieres Te puedes ir a casa Porque más No vamos a hacer aquí Comer Bueno Igual cuando coma Podemos hacer otro vídeo Venga va ¿Cuál vamos a hacer? Pues en este caso Vamos a ver Estos ya son muy antiguos Pero mira Este todavía Pues mola ¿Eh? Vamos a hacer una colaboración En este juego ¿Puedo comer pan solamente? Bueno pues pan Estoy pobre No tengo Vamos a ver De acuerdo Esto por aquí Cúter 2 ¿Qué estás haciendo? Aquí los 4 Aquí me tío Intentando Rapiñarme el ordenador Venga Esto para acá Vamos allá Vamos con El Ya estamos tío Vídeo robado Nyan Cat Comentario filosófico Es lo que Es lo más light Que tengo por aquí A ver Grito de celebración Por lo menos Lo puedo que sea Porque no me puede grabar Todos los clips del juego Estoy seguro Pero bueno Esto voy a gastarme El comentario Sin gracia O esto Estoy Bueno Vamos con 4 Que leyes Esto de aquí El sin gracia Cuidado ahí ¿Eh? El consejo profesional Tu juego Jumanjo Acabas de salir Está al caer Y por último No puedo terminar El vídeo De acuerdo Vale Vamos allá A abrir esto Tenemos el Jumanju Y ahora Sigamos con el montaje Mmm Puedo poner esto aquí Por ejemplo Esto lo puedo poner Aquí Este aquí Y este acá Bueno Es lo mejor que puedo hacer Procesar A ver que Hostia Mira, mira, mira Ha funcionado bien Publicar Genial ¿Eh? Genial De acuerdo Vamos a ver Pues Durmamos un poquito más Vamos a mejorar el PC ahora ¿Eh? Vamos a comprar comida Y ya de paso Que compramos comida No, no, no Vete, vete, vete Vete que el PC es mío Ordenador trabajando Es verdad Que está esto haciendo cosas Madre mía Pues Mientras que se está haciendo cosas Voy a Yo sé Dar un abrazo A él le voy a hablar A ella A ver si nos llevamos bien otra vez Porque claro Éramos amigos Y hemos dejado de ser amigos A ver que tal Hay que intentar Que Adriana vuelva otra vez A confiar en mí Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Vale Perfecto Uno más Un poco más Vale, ya somos amigos otra vez Y ahora Puedo ir a comprar comida Nueva tarea disponible ¿Qué es esto? Eh, pero esto No lo puedo No lo puedo utilizar Porque no subiría De experiencia, ¿no? ¿Qué haces hoy? Esto Va, me dejas No, de De ropa, ¿no? De comida Vamos a comprar Por aquí Hot dogs ¿Vale? Vamos a comprar varios hot dogs 18 21 Me voy a gastar en hot dogs Ok Comprar Y ahora Vamos a irnos aquí A PC World Y vamos a mejorar el PC Por fin Vamos a mejorarlo, ¿eh? Eh, puedo ponerle este Aunque tampoco es Esto no mejora mucho Esto no mejora mucho Vamos a ir al mejor teclado Por ejemplo Que el mejor teclado Sería este que tengo por aquí Lo seleccionamos Y este viene con nosotros Después La El monitor 45 Hostia, 45 Esto, no No El mejor ratón Por ejemplo Tal vez se puede venir conmigo Que no me costaría demasiado Y después Eh A ver aquí de micrófono Y eso Bueno, eres Manu Me han comentado aquí A ver, ¿qué es esto? ¿Qué me ofreces? Ah, para el Z-Box Del Wild West Gameplay Vale, aceptar Tengo la Z-Box Así que bien Y ahora de aquí voy a comprar El Bueno, esto es para Para hacer edición de vídeo Pero me voy a comprar Esto es auricular Es que no sé si comprarme Los auriculares esto o no, ¿eh? ¿Esto para qué? Bueno, me voy a comprar esto Y esto Venga, va ¿Qué cojones? Ala Voy a gastarme aquí Un dinerito Para comprar cositas Para el PC Y ahora tenemos por aquí El juego este De la Z-Box Que tengo que hacer Un vídeo normal ¿Quieres venir al cine Esta noche? No puedo Lo siento ¿Vale? Nuestra amistad Otra vez Otra vez Adriana En serio Abrir Vamos a ver Hablar Vamos abriendo las cositas Que nos han llegado Y mientras podemos otra vez Llegar a la amistad Con Adriana Venga, va Déjame que Pase todo lo que he comprado Vale Ya somos amigos de Adriana Otra vez Y ahora Vamos a Nuevo vídeo de juego En este caso De la Z-Box El Wild West Gladiator Gameplay Tiene que ser gameplay ¿No? Si era gameplay Vale Empezar vídeo Vamos a hacerlo Esto lo ponemos En monodireccional Tenemos 10 de potencia Disponible Por lo tanto Podría incluso No Esto todavía no puedo Pero bueno Siguiente La próxima mejora Para el PC Va a ser para eso Para poder tener ya potencia Para poner la Khan a tope De acuerdo Esto por aquí Hostia Tenía que haber comido Tío Para hacer esto Oh Que mal Que liada Bueno Esto por aquí Esto por acá Venga 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 A ver si no sale bien Liada eh Esta no es la parte correcta Esto No No vale No porque no me da tiempo Para No me da para terminar el vídeo No me da para hacer Para hacer el vídeo entero Esto Y me dará para Sí Por lo menos Los créditos finales Puedo cerrar el vídeo Venga Siguiente Ya estoy en casa ¿Qué has estado haciendo? Déjame editar el vídeo Por favor Eh Me acabo de crashear El juego Venga Hemos vuelto chicos Vamos a comer ahora Ahora que podemos No sé que ha pasado Con ese vídeo Que estaba haciendo Pero Vamos a comer Y ahora veremos Si no se ha hecho Pues mira No pasa nada Porque lo hacemos otra vez Y ya está Creo que no se ha hecho Hay que entregarlo Para el 29 de mayo Vale Comer de nuevo Otro hot dog Venga rápido Y ahora Pues mira La colaboración La montamos con mi novia Y punto No No era una colaboración No puede ser colaborativo No puede ser colaborativo No puede ser colaborativo Esta que se te ha quedado pequeña Eso lo sé ya Es juego de juego Vale Tiene que ser Este vídeo Gameplay Sin colaboración ¿Vale? Si quiero ganar el dinero Tiene que ser así De acuerdo Continuar Continuar El vídeo no se ha hecho O sea que bien Por lo menos bien Porque nos estaba saliendo mal Así que Mejor eso que nada Ok Esto por aquí Vale Este de aquí Elijo esto Entre lo malo Pues esto El comentario filosófico Aquí en esta parte Que tengo puntos de sobra Vale Aquí va a ir el comentario Sin gracia Para el comentario filosófico Utilizarlo en este otro lado Vale Tengo 14 puntos aún Buah tío En serio Esto por aquí Y por último Cerramos el vídeo Bien Tenemos puntos suficientes Como para cerrar el vídeo Puede ser un buen vídeo Vale Vamos a editarlo Vamos a editarlo A ver que tal A ver como nos sale Vale Esto por aquí Esto por acá Puede ser No Esto no nos va a salir bien Esto no nos va a salir bien Vale Esto aquí Esto aquí Esto no puede ir ahí Es que O sea No puede ir ahí No puede ir No es posible No funcionaría Esto no nos funciona así Hay un vídeo Una parte del vídeo Que se va a quedar fuera Y la parte del vídeo Que se va a quedar fuera Va a ser esta Porque Bueno y esto que Que hago con esto No esto 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 aquí Vale Esto si vale Eh tenemos Hostia tenemos nuevos efectos Tenemos nuevos efectos Pero claro A ver A ver Pues claro Ahora para todos no tenemos Tenemos un fundido a negro Y podemos meterle Que esto es nuevo Que puede O sea esto es nuevo ahora Metemos esto Y tenemos 11 puntos Con los cuales podemos hacerle Por ejemplo O la música de fondo O Meterlo Meterle desenfoque Y corregir color Y bueno Algo es algo Procesar A ver que tal 43 Record calidad técnica Publicar No es muy bueno Pero bueno Hacía falta Hacer esto El gameplay Para el 29 de mayo Tiene que estar el 29 de mayo Hecho Voy a dormir Espero que esté terminado Espero que esté terminado Para el 29 de mayo Tiene que estar Tiene que estar Listo y subido Y mi PC es una mierda Mi PC es una mierda Vamos a comer Pan Vale Súbete 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 Que nos queda nada Vamos a ver Para cuánto tiene que estar hecho Para dentro de 7,3 horas Tiene que Vale Vale Llaman al timbre Soy el del gas Vengo a hacer la revisión De la caldera ¿Puedo pasar? Eh Sí Pasa Vale Me han cobrado 80 dólares Y ahora la caldera está bien Pero me pone menos 50 Bueno Ya veo que le encargo La suena a perfección Bien Ahora toca ver si tiene éxito El vídeo Muchas gracias Manu Vale Guau Sí, 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 sí Bien Perfecto Chicos Perfecto No ha salido bien Por lo tanto Esto No va a venir bien Para ir donde compras Vamos a comprar Eh Un PC mejor No creo yo Que va a ser lo mejor A ver Vamos a ir aquí a PC World Y Vamos a comprarnos Me espero Y me compro El Compact Play Case Yo creo que sí, ¿verdad? Pero mientras tanto Hay algo más que pueda pillarle Me da que no, ¿no? Me da que no Pues puedo comprar más ratones Pero para que compro más ratones Y eso no los voy a usar Realmente Puedo comprar esto Lo de las Lo de las pantallas Que las pantallas son 10 más No, pero estos son 16 más, ¿eh? Voy a esperar un poco más Y ya compramos Ya compramos a tope La torre nueva Que eso sí que es lo que va a tirar Sí que es lo que va a meter caña De acuerdo Vamos a llamar a alguien Para hacer una colaboración A ver Jadin Con Jadin no me llevo muy bien ya, ¿eh? Pero bueno No lo puedo invitar a casa Sale del mercado El espadísimo Armored Shock Para Nikosho A ver Ir de compra Vamos a comprar un juego nuevo Sí, 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 sí Sé que me voy a tardar un poco más En comprar el resto Pero Era A ver Top ventas Cuentos conclusos Esto no Era Armores Armores algo Vamos a mirarlo A ver si lo encontramos A ver si lo encontramos ¿Dónde está, tío? A ver A ver A ver Armores shock Esto Esto 5 Dios Dios Y es malo el juego, ¿eh? Aunque fuese gratis Este juego no merece la pena jugarlo Me dice Vale Pues vamos a empezar Con estos, ¿no? Por ejemplo Esto cuando salió El 28 de abril Estaba 30 de mayo Hace un mes Eh Vamos a buscar uno Que haya salido hace menos 23 de este Por ejemplo Vale caro Pero yo creo que este va a valer Más la pena, ¿eh? Vale Vamos a comprar este Comprar Perfecto Ahora Vamos a montar una colaboración Con mi novia Aliris Warfare A ver ¿Dónde está? Ah, no Espérate Tengo que esperar a que llegue Es verdad Hasta que no llegue nada No se puede hacer nada tampoco Pues voy a pasar durmiendo esto Y después voy a comer también Ahí está Ah, perfecto Abrir Colaborada en un vídeo Ahora sí Iris Axe Warfare Este Empezar el vídeo Pero antes Recomer Un poquito de pan Esto sí hay que salir por ahí También hay que distraerte un poco Venga Me voy de fiesta Vale Esta no se lo vamos de fiesta Ok Vale Venga Ok Por ahí llego De acuerdo Lo puedo dejar así No No, espera Monodireccional no El bidireccional Así sí Perfecto Perfecto Vamos a ver Vente conmigo Vamos a hacer la colaboración Estás poniendo suscriptores Tengo que grabar vídeos Obviamente Saludos serios Estamos por ahí Estamos a tope O sea que Voy a dar el 100% Ok Hacemos el comentario Cantando antes Después tenemos Va a ir comentario técnico aquí Ok El comentario Enfadado Madre mía Así que están todos los puntos Vamos con el comentario Cantando Y para terminar Le metemos Una y dos con la mano Bien Nos ha salvado dos puntos Siguiente Vamos al montaje A ver que tal nos sale Vale Empezamos con esto Vamos allá De momento No nos está saliendo mal Esto por aquí Esto por acá Mira por donde Ya teníamos que liarla Ya teníamos que liarla Esto va a ir aquí Y esto va a ir acá Y ahora Con 18 puntos Vamos a meterle Un ajuste de contraste Creo yo Aunque igual No le hace falta Realmente Fundida negro Más Desenfoque Más Corrección de color Esto va a ser mejor De acuerdo 138 Calidad técnica Y montaje Ha sido récord Y ahora Publicar Todo el día Estás subiendo vídeos No te cansas Vestirse Nos vamos de fiesta Recuerdo Hay que pagar Es cierto Que me han quitado El dinero De 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 lo que tenía que pagar Obviamente Aparte también de Del juego Ostias Un momentito Bueno Me acabo de acordar Que llevo 40 minutos Grabando Igualmente Después de la edición Pues seguramente Será menos Pero lo voy a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si os podéis pulsar Like favoritos Y nos vemos en el siguiente A ver que tal Levantamos ya la carrera De youtuber Que madre mía Lo que nos está costando Hasta luego chicos Adiós Y nos vemos en el próximo